hello hello mi gente que bueno tenerlos aquí siempre a través de las plataformas digitales de youtube de instagram y de facebook siempre pendiente a nuestro contenido nosotros somos excelencia cristiana juvenil un programa que ha llegado para bendecir la vida de todos los jóvenes de la república dominicana y por qué no del mundo completo también y como siempre me encuentro acompañada de un equipazo y un glorioso tema que tenemos el día de hoy polémico muy polémico entre nuestra juventud señores pero saluden al público hola gente hola pueblo yo lo voy a dejar de saludar casi con flor porque que se gana así como que bendiciones a todo pueblo pueblo señores muy buenos días buenas tardes buenas noches sin importar el lugar donde usted nos está viendo observando estamos aquí en su canal excelencia cristiana televisión y específicamente en su segmento excelencia cristiana juvenil así es estamos como siempre dispuesto a brindarle nuestro conocimiento y la posibilidad de conocer temas que parecen ser triviales pero con un contenido lleno de dios parecen piedra pero emana ya eso está profético y hoy se encuentra con nosotros por segunda ocasión un invitado sumamente especial pero lo van a ver muy de continuo con nosotros isidro díaz mío con todo el papel dios le bendiga al país y al mundo en la fe cristiana estamos en el primer amor en el primer y continuo amor bueno hoy tenemos un tema bien interesante debido a que obviamente el mundo se encuentra como en polémica porque en este principales potencias mundiales pues se vio un poquito tambaleando entre este tema y es el el tema de la política pero realmente el tema que traemos hoy es puede un cristiano o mejor dicho debe un cristiano estar involucrado en los ambientes políticos que ustedes piensan repóndanme esa pregunta y sean abiertos aquí aquí estamos respaldados escuché un comentario de alguien que me pareció muy atinado dijo lo siguiente que la mentalidad mediocre que poseen los cristianos de esos tiempos pasados no le permiten a la gente aceptar ok la política forma parte y como usted le des a pecos a la gente así no la mantiene si porque mira que pasa hay que ser hay que ser un poquito coherente claro que hablamos de un dios que domina un dios que gobierna un dios que es rey de reyes señor de señores ok dueño de la tierra de su plenitud alguien que ejerce dominio control absoluto y todo lo que pisara la planta de vuestro pie será vuestro nosotros queremos pisar la oficina como empleado pero no queremos ser jefe de su oficina ok ya nos han metido en la cabeza que es mejor ser subalterno que estar encima o gobernar entonces usted entiende que el problema de que el cristiano no está en la política en estos tiempos es la mentalidad mediocre que existe claro porque lo que no ve a la luz de la palabra ok te dan cuenta de que la política y la iglesia han tenido que mezclar ok claro hay que tener mucho cuidado como también hay que tener cuidado en todas las áreas de la vida pero los políticos ok nosotros pensamos que la política que los políticos sólo solamente lo que administran los bienes públicos sí eso es lo que se tiene entendido porque esa es política pública pero hay política privada pero cuando tú entras a un concilio hay política claro política cristiana cuando usted acepta entrar dentro de esas políticas usted es un político claro cristiano política religiosa exacto usted entrando dentro de políticas cuando usted está en una empresa usted está diciendo política de una otra manera a otra manera ahora cuando hablamos del tema de política pública como dios te llamó a ti a ser cabeza y no cola y tú no quieres pertenecer a una entidad pública ay no que yo no gobierno que yo no 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 la política los hombres y mujeres que dios llamó los llamó dándole la autoridad para que ustedes sean reyes y le digo aunque a la edad le digo señor harás exacto dominarás el término político ahí no entraba porque no existía como tal pero el político es el que administra los bienes del estado del estado entonces cuando dios le dé esa responsabilidad y atención entre el gran problema de muchos es que no gobiernan en sus iglesias no gobiernan en su casa por eso le tienen miedo gobernar públicamente porque allí lo critican y aquí lo aplaudimos de verdad yo yo diría que el sistema que es tu pieza isidro el sistema que está o sea como nosotros nos vamos a enseñorear de la política del nivel de poder del nivel de gobernar pero nosotros mismos somos los que somos políticos dentro de la iglesia por ejemplo sale un pastor queriendo ser político queriendo ser un líder por ejemplo pongámosle alcalde ok pero ese alcalde no lo apoya la iglesia no 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 porque tienen su favorito aunque sean del ambiente no cristiano y entonces lamentablemente de alguna manera lo que estamos mal somos nosotros y yo quiero matar o sea como dicen en nuestro país en república dominicana matar el gallo entre la funda es como matarle la ilusión antes de que lleguen señores uno de los pastores que provocó uno de los mayores cambios en eeuu y que hasta el día de hoy es vigente fue el pastor martin luther king él era un pastor bautista que dijo pero yo sueño con que blancos y negros coman juntos en una misma mesa y martin luther king siendo un pastor pudo cambiar la mentalidad de todo eeuu completo y acabar con el racismo o sea que vemos como cuando una persona que tiene a dios dentro de su corazón se pone para la política es respaldado y provoca cambios repíteme el nombre martin luther king wow pero ella lo dice bien para mí sería una batalla decir el nombre de él ok esta gente tremenda yo creo que el problema está en el miedo que la iglesia tiene de ser expuesto ante su administración o sea para nadie es un secreto que cuando tú haces política pública lo haces no para un grupo determinado no lo haces para todos exacto cuando tú vas a ser ministro de obra pública tú no eres ministro ustedes saben que esto es un tema complicado si y estamos aquí sin pelo en la lengua porque yo sé que tu miedo es ese no yo no tengo miedo ojo tú no hablas por eso ojo soy militar ajá es porque un programa sí que está exacto que es un programa que se está ejerciendo ok cuando uno habla por ejemplo en políticas públicas hay un tema porque la gente entiende el cristiano ajá ah no porque yo tengo que hacer ejercicio de de la política cristiana sí pero ¿yo estoy aquí? espérate dejé un brevet de raro cuando hablamos de política pública estamos hablando de que nosotros como cristianos cuando ejercemos esa política lo hacemos para todos dice que nosotros en República Dominicana tenemos ventaja y tenemos diríamos que el privilegio de que hemos tenido miembros, candidatos de la iglesia que son cristianos incluso han sumado al desarrollo, porque por ejemplo ahora nosotros celebramos el día de la Biblia claro, pero eso fue producto de un pastor de uno de los concilios más grandes de nuestro país el pastor Carlos Peña fue quien incentivó y sometió eso para que haya un día de la Biblia en República Dominicana o sea, el tener políticos cristianos, beneficia a la iglesia o políticos que tengan la responsabilidad con los principios bíblicos suma y beneficia en todo definitivamente pero la Biblia lo dice claro la Biblia dice cuando el impío gobierna el pueblo llora cuando los justos gobiernan el pueblo se alegra se alegra ¿por qué? y entonces Dios pone y quita reyes ese término del Dios quita y pone reyes no va no va no, porque ellos entienden por ejemplo ellos entienden cuando Dios quita y pone reyes o sea, se contradijo la Biblia ajá, ellos entienden que cuando es a beneficio de él pero se les olvida que hay un plan detrás de todo cuando que Dios permita que pasen algunas cosas para que su pueblo lo entienda yo lo que creo en mi opinión personal yo tengo una opinión esto es así claro, claro yo tengo otra opinión yo lo que creo es que por ejemplo un pastor que lo que han pasado muchos casos que se meten a la política son pastores yo creo que un pastor no se puede inmiscuir en la política de manera llena ¿a qué tú le llamas? no, que no puede o sea, un pastor tiene que mantener su postura de pastorado que a eso fue que Dios lo llamó y ser un líder partiendo de lo que él es es que ahí difiero ¿tú crees que un pastor no puede ser un ser pastor? no, no es que el pastorado es que el pastorado no tiene que ver conmigo tú sabes el trabajo que lleva a ser pastor no, no lo que pasa es que no no, no yo, yo, yo ¿cómo que no? yo difiero es que el pastor ustedes pueden diferir ustedes pueden sí, claro ustedes pueden diferir y yo estoy bien pero reclutando mi opinión es que el pastorado es que estamos mal es que el pastorado no, mire el principal problema es que el pastorado primero ¿tú sabes por qué que no apoyan a un evangélico? ¿por qué? porque salen a mí en campaña hay 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 no, diga hay no, alguno no diga hay 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 pero algunos no ¿entiendes? yo conozco pastores que están haciendo campañas no, pero lo que yo quiero expresar es salen en campaña ojo yo soy responsable con lo que digo claro salen en campaña y por eso la gente y por eso la gente no lo apoya porque no lo ve no nada más lo ve así no, es mentira pero ya y el hecho y el hecho y el hecho de que usted vea escúcheme bien el hecho de que usted vea a una gente todos los días y usted quiera apoyarlo yo ¿verdad? y usted quiera apoyarlo y hablar con esa fuerza pero hay mucha gente que no lo ve ¿me doy a entender? pero mucha gente mucha gente apoya a cristianos votan por gente que van en contra de los principios cristianos porque van y le llevan una comidita y una ofrenda entonces tú me estás vendiendo tus principios porque tú estás viendo a alguien que le está y oye ¿cómo se le llama eso? ¿hay un tema? ahí hay bobo ah sí definitivamente no es que tú me veas o no me veas porque la política el ejercicio de la política no es que tú me veas y eso eso no lo han vendido eso no lo han vendido pero no es así es un tema terrible porque no es así entre hombres no le han hablado en la República Dominicana tienen un problema ajá que aquí la política tú tienes que hacerla dando ¿por qué demonios? ¿por qué demonios? yo tengo que ser político dándote si aquí la responsabilidad es que cuando yo vaya yo haga cumplir las leyes que ya están ya están colocadas allí no es que yo te vaya y lleve una funda para recapitular un poquito sobre lo que Isidro decía primero difiero porque el pastorado no tiene que ver con que yo pastoreo una iglesia no, tú puedes diferir yo estoy yo soy pastor lo que hay que respetar la opinión claro, pero yo soy pastora y no necesariamente porque tengo una iglesia o sea, el pastorado es un llamado no, yo estoy hablando de un pastor que tiene una iglesia porque pastor asociado y pastor con una responsabilidad de un templo pastor en ejercicio ahora tú estás hablando pastor en ejercicio no entendíamos esa parte ah, no ah, escúsenme que es que yo estoy hablando delante de dos pastores claro, ¿por qué por ejemplo? no, yo estoy hablando de pastores que realmente tienen su iglesia o sea, ustedes son reales pero son asociados sí, claro yo estoy hablando del pastor pastor principal y pudiéramos nombrar uno no es el pastorado el problema son las responsabilidades que conlleva exactamente es la responsabilidad porque yo creo si Anetti habla porque tú habla Anetti porque tú lo que tú no, no, mire es que el principal problema de los pastores y entiendo yo que porque no se me cuyen en la política algo que usted recitaba ahorita y es que el pastor nada más es pastor de su iglesia y se le ha olvidado que por eso es que no lo apoya porque el pastor es el pastor de la comunidad de los delincuentes de los que no son delincuentes de la dama del caballero de todo el mundo pero se limita a ser el pastor de la iglesia solamente y quién va a apoyar un hombre que tiene 10 años en la comunidad y nada más está dentro de la iglesia exacto a eso yo me refiero no conocen los enfermos del barrio no conocen los envejecientes del barrio no conocen los jóvenes que están en malos pasos no buscan programas para mira, los pastores son tantales perdón que yo trabajo para estar yo no he conocido ni preséntemelo por eso no puedo decir mencióneme y usted lo diga son tantales que ni siquiera las reuniones de juntas de vecinos del barrio van el pastor tiene que mandar una comisión a la junta de vecinos para enterarse y posiblemente buscar programas los responsables nada más no son los jóvenes de la iglesia también son jóvenes de afuera cuando el pastor tenga pendiente que el pastor de la comunidad completa y se preocupe pastores amigos que vean esto yo lo defiendo a usted esas son palabras exclusivamente de aquí Jordán nosotros nos desligamos de esas recuerdos exactamente mira como es porque yo conozco pastores que se sientan en la junta de vecinos pero no todos pero por eso te digo no todos pero yo le dije que yo no conozco yo no puedo decir que el todo porque yo no conozco eso fue lo que le dije al principio pero es aclarando yo no conozco yo no puedo hablar de que el que sí yo sabía lo que tú estabas diciendo es aclarándote tal vez hay pero yo no lo conozco yo no puedo hablar yo conozco alrededor de 10 pastores y mira incluso de tantos de pastores de renombre porque por ejemplo recuerden que yo fui aspirante a Reido yo hice política y se ven todos los escenarios hay pastores que te dicen si tú no me compras la música si tú no me ayudas con esto yo no te apoyo hay otros que te dicen cuenten conmigo y le dicen a la iglesia a ese nivel hay otros que te dicen yo te apoyo pero no me presento o sea hay de todo pero hay pastores que se sientan en la reunión de junto a vecinos pero no lo bendigo y ese es lo que deberían hacer ¿a quién le vamos a apoyar? porque no podemos apoyar a alguien que no tenga responsabilidad incluso conozco a uno que lo respeto mucho por esa posición que él dice yo no tengo que apoyar cristiano o no cristiano yo tengo que apoyar políticas que beneficien y cuál es su cuál es su su repertorio que usted ha hecho por la comunidad cuál es su plan cuál es su cartera que usted ha hecho de no los logros que ha logrado la comunidad entonces nosotros queremos hablar muchas veces de política como una política exclusiva solamente para gente en comercio y algo que yo digo ¿cómo ustedes pretenden que se aprueben las leyes que no van en contra de los principios cristianos si la gente que está ahí son personas que no son cristianas y no conocen los valores si no tenemos candidatos a diputados o a senadores en las altas cámaras de nuestro país ¿cómo rayos vamos a permitir que no se apruebe aborto que no se apruebe ciertas cosas si no tienen esos principios esos no son esos principios una diputada o senadora del distrito ¿quiere que la mencione? sí mencione Faride Rafa Faride senadora senadora ganó con un amplio voto sí claro ahora claro muchos cristianos votaron por ella también y ella va en contra de principios cristianos y eso da pena y da vergüenza te digo por qué porque los cristianos muchos cristianos creen que el poder de la oración no es cúbrelo todo no vamos a llevar quien sea que hay que nosotros le doblamos el pulso pero no hay nada que pase no hay nada que pase que no sea la voluntad de Dios difiero ¿por qué? porque cuando se iba a elegir uno de los primeros reyes en Israel recuerda que quien eligió a Saúl no fue Dios quien eligió a Saúl fue el pueblo en el libro de Génesis y vio su consecuencia y Dios dijo ese no es el que yo quiero oigan esto en el libro de Génesis Dios le dijo a Moisés oigan tu pueblo va a mal pasar que se yo cuántos años después cuando José que murió José el pueblo entró en eclavitud se estaba cumpliendo lo que Dios dijo que se iba a cumplir o sea que todo lo que pasa en la vida está escrito y eso es bíblico y el pueblo de Dios del que Dios es celoso ah pero está hablando del pueblo de Dios de Israel no yo estoy hablando todos somos pueblos de Dios y todo lo que acontece debajo del sol todos no somos pueblos de Dios todo lo que acontece es por la voluntad del eterno fíjense 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 que óigame Dios le dio le puso en la mentalidad al faraón óyeme le puso en la mentalidad al faraón suéltalo déjalo libre y después que el tipo como que reacciona dice pero yo lo solté porque Dios estuvo ahí en ese plan sí pero hay cosas que el hombre provoca es que se supone no todo va bajo la voluntad porque ahí viene lo que es el libre albedrío pero está bien el libre albedrío va acompañado con la voluntad del eterno sí pero no todo o sea que hay cosas que Dios ala porque sí o sea Dios no sabía que Adán iba a pecar sí él lo sabía es otra cosa no 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 sí claro él lo sabía ahora yo te voy a decir una cosa si yo agarro pero no estaba en la voluntad del eterno que él pecara si yo agarro no la pregunta repóndemela él sabía que Adán iba a pecar Dios tiene todo sí porque tiene su poder ok excelente pero él podía él podía él podía impedir eso ahí hay un ahí hay un misterio entonces el misterio de libertad es que todo lo que pasa sea bueno sea malo es la voluntad del eterno no la voluntad el conocimiento él lo tiene o sea él sabe le invito a todos los que nos vean a través de excelencia cristiana te ven que estudien raíces hebreas sí ok míralo él sabe todo él sabe todo no quiere decir es que no me puede hablar no me puede hablar que hay un misterio perdón porque tiene que convencerme de lo que me dice déjame expresarte déjame expresarte entonces para decir que él lo sepa todo que él lo sepa todo no quiere decir que él quiere que todo eso pase y que sea su voluntad exacto me explico por ejemplo vamos a entrar en razonamiento no 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 vamos a entrar en razonamiento yo agarré una pistola y decidí matarme la voluntad del eterno lo permitió oh y todo lo que se permite no mi amor no todo lo que se permite no todo lo que se permite es voluntad tuya hay cosas que tú no quieres que pasen pero él dijo que quería que pasara así si tu mujer te quiere dejar y Dios no podía y Dios no podía Dios es omnipotente no podía lo voy a tuir en pista y Dios no podía pero perdón pero tu esposa tú tienes una relación de matrimonio ¿verdad? hasta ahora tu esposa tú tienes que firmar no necesariamente ok te divorció sin haber tu ejercido la firma si llega un punto que no es necesario tú eres culpable tú lo permitiste la voluntad del eterno ay que falso es que 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 Dios sabe como te creó pero el hecho de que Dios sepa no quiere decir que Dios no tiene fuerza no quiere decir pero porque entonces no convierte a todo de un solo pero tú exacto pero porque no convierte a todo y no salve a todo porque hay un plan ah pero hay un plan para quien divino de él él es el que sabe pero yo no puedo decir que todo lo que está pasando todo lo que nosotros vemos y todo lo que haga está ajustado a que Dios lo quiere porque entonces yo puedo acostarme con 60 mujeres yo puedo tener 7 matrimonios yo puedo beber alcohol y acuñar sobre la voluntad de Dios yo lo que sé que todo lo que pasa debajo del sol todo lo que pasa debajo del sol es voluntad del eterno voluntad del eterno no y él lo permite no estoy de acuerdo acaso fue satán cuando le iban a poner la prueba por casualidad ah pues él podía entrar al reino de los cielos no no había forma lo que pasa es que Dios le permitió que él estuviera en la reunión ajá ok y políticamente políticamente porque ustedes se han ido a voluntad de Dios bueno entonces por ejemplo nadie quería a Donald Trump que fue el tema que usted puso primero nadie quería a Donald Trump sucede que para la comunidad evangélica Donald Trump fue un excelente presidente si definitivamente definitivamente y lo fue pero entonces bueno hasta ahora casi casi se va se van se van en fin es que ya ganó John Biden ajá ¿qué ustedes entienden de Donald Trump y John Biden? no si es mi elección yo elegiría a Donald Trump a Donald Trump por lo que representa en la comunidad evangélica claro mis intereses entonces ¿ustedes qué entienden Dios quitando y poniendo está bien hubo un fraude yo ganara un fraude no sé ese misterio la biblia dice que tú debes someterte ¿verdad? a vuestras autoridades terrenales sean buenas o sean malas se especifica a sí mismo se estableció la ley de la homosexualidad entonces tú tienes que someterte tú tienes que someterse a esa ley y tú siendo un pastor tienes que casarlo a los homosexuales porque la biblia dice que tienes que someterte en primera segunda ¿cómo murió Pedro? no me pero que no lo que pasa es que es que me estás divariando no 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 la biblia la biblia se escribió con una historia pasada sí o sea ¿por qué ustedes viven y se llevan? no es de la biblia ajá o la palabra sí esa palabra hay palabra de Dios palabra de pero son historias pasadas exacto no todos tienen que estar ahí pero son todas historias pasadas ajá pero al final es un manual para nosotros llevarnos de ellas ajá para aprender de los errores ejemplos evidentemente entonces a eso se refiere pero no es que no me dijiste nada se acepta el aborto no lo que pasa es que no me quiere entender no yo te entiendo se acepta el aborto tienes que someterte a las autoridades tú eres doctor tú tienes que practicar el aborto porque tienes que someterte a eso si tú tienes principio pero es que te encontre la palabra entonces si tú tienes principio exactamente por eso es que debemos elegir gobernante que vaya de acuerdo a los principios ajá y los principios que hay ajá están en contra de los tuyos ajá entonces tú tienes que morir por eso pero está en tu principio entonces tú tienes que someterte a los principios o a los gobernantes porque fue a los gobernantes que pusieron esa ley siempre y cuando no afecte tus principios ajá entonces por qué lo elegimos la voluntad de Dios es la voluntad de Dios que yo tenga ahí Dios va a mandar como Sodom y Gomotra pero usted quiere enredar la capucha yo lo que sí sé y es lo que yo siempre he sostenido que todo lo que pase es la voluntad del Eterno yo lo que sí creo que tú tal vez tienes una confusión de que el hecho de que tú sabes de que Dios sabe que todo todo lo que va a pasar no quiere decir que Dios esté de acuerdo porque Él lo permite es que el libro ha vendido hay un libro ha vendido tú eres un ser humano tú no eres un robot Dios no hizo robot Dios hizo seres humanos con una capacidad pensante de elegir entre las cosas que le convienen además recuérdate que Él tiene un plan supone que Él te está dando chance que tú te arrepientas tú eres quien tiene que elegir y mientras Él está dando un chance Él no puede meter si tú me dices a mí si Él tiene un plan y se permite toda esa ley ese plan por eso se llama libro albedrío porque en ese libro albedrío hay un plan es que la historia de cada uno de nosotros y de todo el mundo está escrita sí, claro y la del mundo de todo el mundo ¿verdad? está escrita y eso quiere decir que Dios te dé acuerdo no, vamos a vivir el presente la misma Biblia te manda vivir el día a día salió de abajo no, no salió abajo de una patana porque el detalle es que ustedes están enfocados en el futuro suelten el futuro en banda ¿qué era lo que dice el racista bíblico? espérate antes de suelta el futuro y enfócate en el presente vive el día a día ahora sí, no te enfoques en lo que viene primero de Juan 5.19 sabemos que somos de Dios sin lugar a dudas y que todo el mundo está bajo el poder del maligno el otro dice bajo el poder de Satanás sabemos que somos de Dios claro, lo sabemos pero todo el mundo está debajo del poder del maligno lea a usted que nos está escuchando primero de Juan 5.19 o sea, me está diciendo ok, tú eres de Dios pero no está gobernando Dios está gobernando el diario no, no, no está gobernando espérate lo que pasa es que tiene que leer la Biblia en un contexto ajá no nada más un versículo no, porque hay una historia porque si tú lees un versículo pero en un momento estuvo me doy a entender en un momento estuvo gobernado entonces bajo el maligno dentro de esa circuncisión claro, es que lee el contexto de hecho cultural ajá de lo que estás hablando de ese versículo léelo en raíz a brea y te va a dar cuenta lo voy a leer y te va a dar cuenta díale un cárter y mándame no, primera de... porque hay que ver el contexto cultural ajá de cuando se referían a eso porque no se trata no se trata solamente de un versículo no, no, olvídate de eso coge primero de Juan 5.19 tú porque si a eso vamos bajo un versículo vamos a ser adventistas sí, está bien, está bien pero lo estás cogiendo ahí te estamos dejando primero de Juan 5.19 no te me escapes sabemos que somos de Dios tíralo un cárter señores, esto está terrible la política yo, mi postura mi postura sobre el ejercicio político es que un cristiano sí puede inmiscuirse en los temas políticos le conviene a la sociedad si es cristiano yo me especifique incluso yo me voy un chismalejo yo me voy un chismalejo yo hablé de pastores sí, claro ya yo estoy dando mi postura general para yo hablar para yo votar por alguien que por lo menos hace un ejercicio con temor con responsabilidad con respeto con humildad aunque no se llame ser cristiano prefiero votar por ese que por cualquier otro inconveniente que nosotros estamos acostumbrados a votar por el que va a ganar exacto que no queremos perder somos un país sí que ustedes tienen que también tener pendiente que el asunto cultural influye mucho yo también quiero dar mi postura respecto a la política de los cristianos y es que yo entiendo que es de ignorantes como cristianos de ignorantes decir yo no toco tema político primero porque las leyes que se van a establecer te van a afectar a ti segundo tú tienes que pagar los mismos impuestos que pagan los que no le sirven al señor tú tienes que ajustarte a las leyes como todo el mundo entonces y de ignorante decir no yo no me meto en ese tema de política no yo no hablo de política cuando tú ignoras la política los políticos hacen con el país lo que a ellos le da la voluntad y tú tienes que aceptarlo no lo que a ellos le da la gana para ponerlo un poquito de que bonitito bueno lo que a ellos le da la voluntad la gana entonces tú vas a salir afectado y recuerda y piensa siempre en qué mundo vas a dejar viviendo tus hijos porque muchas de las leyes que se están implementando hoy fueron por candidatos que tú votaste porque simplemente era el que quería que iba a ganar y hoy en día estamos llorando estamos enfocados en eso también pero Cristo viene pronto es muy evangélico hermano usted está muy espiritual porque hay que irse sigue pagando los impuestos caros hay que irse también a la etapa que Cristo viene estamos desenfocados que hay hijos que hay futuro es verdad trabaje como que si Cristo no viene pero en los tiempos de Daniel Cristo venida pero viva la vida lo que pasa es que mil años para Dios es como un día y ya estamos viviendo según la historia pero David creía que el Mesías venía y también seguía sin lugar a dudas fíjate que mil años podemos gobernar mientras Cristo viene exacto claro que sí mil años es como un día invitamos a todos y para que ustedes vean ¿por qué Israel? perdón para dejarlo con eso no tú lo que quieras hacerle un daño no 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 que lo diga porque Israel tuvo problemas con Jesús cuando llegó simple Israel esperaba un líder político que derrocara al gobierno romano y que gobernara Israel políticamente arreglara la situación de Israel ¿por qué Israel no creyó que Jesucristo era el líder? lo mismo que pasó con un burrito con un burrito entrando a una ciudad haciendo milagres y es el que va a derrocar a los romanos y es el que va a derrocar a esos políticos que no están haciendo pagar impuestos exhaustivos y que no están haciendo un gobierno que no entonces no lo hizo no lo hizo no lo hizo él vino espiritual pero no pero no lo hizo pero no derrocó a Roma porque él no derrocó a Roma ese debe ser el ejemplo vivo que Jesús no vino a hacer política Jesús vino a hacer política Jesús vino a hacer política que no derrocó a Roma pero lo que estoy diciendo es él hizo política él hizo política él lo perteneció no, yo lo que creo es que él predicó el evangelio claro pero política no, no, no él predicó el evangelio la biblia no te lo revela como política mi amor escúchame es que no puedo es que no puedo decir algo es que hay días que se le alian hay de aquel perdón perdón tienes que contextualizarte el término política tal vez no se aplique ese contexto bíblico pero la política trata de resolver las necesidades del pueblo y buscar estrategias Jesucristo resolvió el tema de salud con milagros resolvió el tema de comida alimentación pues dile a un rey romano que haga un milagro pero cuál era el problema de Herodes porque no debió de todos los niños porque tenía miedo que le quitaran los poderes políticos y Jesucristo le estaba quitando el auge ese fue el problema me gusta eso el problema fue político el problema de Jesucristo de Israel fue político miren señor y hubo un problema ¿por qué Judá no creyó en Jesucristo? porque Judá era compañero de Barrabás y Barrabás era un líder político reconocido y quería también un líder político y él quería un líder político y como él no lo vio y además era el plan de Dios obviamente ya estaba destinado todavía es la fecha que los judíos todavía es la fecha los judíos siguen esperando a un mesías pero políticos escúzame y se voy a dar duro lo que no quieren escuchar ¿cómo viene el anticristo? en forma de político viene siendo un político que resuelva viene un sistema político pues entonces ¿para qué vamos nosotros si el anticristo que viene por ahí ¿para qué vamos nosotros a meterlo? porque tenemos que estamos en la tierra metetemos en la tierra y si viene el anticristo por esa vida el anticristo no puede venir mientras el pueblo quiere decir entonces que la biblia se está cumpliendo hermano mire oiga lo que usted va a hacer pero usted tiene que ponerse los poderes políticos oiga lo que usted va a hacer amigo eso es gobierno escucha amigo que me escucha oiga lo que usted va a hacer comentario final ahora oiga lo que usted va a hacer me pregunto ¿por qué la iglesia católica hoy día tiene más poder que la iglesia evangélica si la iglesia evangélica es la que dice que tiene la verdad? no 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 porque la iglesia católica se involucra en los poderes políticos no es que la primera iglesia se involucra exacto pero ok pero el hecho de que sea la primera el evangélica fue la que gobernó desde su principio exacto ¿por qué nosotros no gobernamos? no porque es que nosotros vinimos hace unos pocos años no queremos meternos en la política pero también el tema es de que la forma en que el pueblo católico fomentó y instauró su imperio yo lo sé el hecho de que una persona hable dura no es que tiene la razón ¿por qué no volvemos? ¿no arrebatamos? ya se están volviendo ya la iglesia ha tomado algunas cosas pero no estamos diciendo que no pero estamos discutiendo el tema de que pueden o no pueden todavía sigue siendo un tabú dentro de la iglesia para algunos porque ya estamos viendo pastores que son positivos sí claro definitivamente el vicepresidente de Estados Unidos el compañero de Donald Trump era un personaje cristiano no incluso en nuestro país no Donald Trump es evangélico dice en República Dominicana pero apoyó mucho al pueblo cristiano en República Dominicana perdón hemos visto políticos senadores sí claro claro aspirantes por ejemplo tenemos a un enlace del Poder Ejecutivo el pastor Dio Astacio el pastor Dio Astacio tenemos a Carlos Peña que por mucho tiempo fue diputado sí ahora se hizo política pública como aspirante a la presidencia y tenemos regidores también que son cristianos yo conozco aspirantes también diputados cristianos o sea tenemos un sinnúmero de estamos avanzando en la política en República Dominicana con los cristianos que han entendido el rol de un cristiano en medio de la política claro que no es simplemente el día de la protesta levantarnos a protestar sino tener personas dentro de la curul donde toman las medidas y tomas de decisiones importantes que esté ahí adentro yo lo que creo no de aquí afuera que cada quien debe atender su cantor si usted es político tiene que ser política claro si usted es cristiano pastor porque yo me voy pastor en ejercicio en ejercicio lo que pasa es que bueno está bien pastor en ejercicio si usted es pastor en ejercicio siga ahí pastoreando su iglesia si ese es su llamado si ese es su llamado sí siga haciendo su llamado no porque si el pastor es su llamado sí pero no critiquen no porque hay pastores que no son su llamado y lo están en ejercicio tú conoces alguno sí claro cuáles son sí dime uno yo no soy pastor yo lo que conozco son pastores y yo conozco lo que soy a lo que no soy hay algunos que están en iglesia y no son pastores cuáles son no es el gancho pero tú hablando de política no caemos en gancho no caemos en gancho señores queremos sí hacer un llamado si usted es pastor y tiene esa responsabilidad siga pastoreando y entiende que no es su ámbito o no es su área siga pastoreando pero apoya a los que no se van pero es muy sabio que usted apoya a un miembro que sea un miembro que vaya a la política que quiere ejercer política pública si esa persona usted entiende que tiene la capacidad para manejarse y las buenas intenciones y dignificar al pueblo cristiano y elevar el testimonio del reino aquí en la tierra permítalo necesitamos hombres y mujeres que tengan un principio cristiano que vayan a los poderes al senado que vayan al poder ejecutivo que se inmiscuyan ahí porque es el lugar donde realmente poder judicial se pelean las políticas públicas que lo rigen a usted y que nos rigen y que nos afectan a todos sí los impuestos las leyes es de ahí que salen el senado y la cámara de diputados así es en otro orden atención pastores no seamos mediocres en cierto modo incluyéndome yo no seamos mediocres requeriendo profesionales en algunas áreas y en otras no tenemos que tener todos los profesionales de diferentes áreas dentro del reino si uno de sus jóvenes decide estudiar ciencia política no lo excluya de ser parte de sus miembros de su liderazgo permítale desarrollar porque así también nosotros recibimos personas que tienen capacidad para manejarse en otras áreas porque es muy bueno mandarlos a estudiar recibir los ingresos de luego de su trabajo los buenos diezmos y todo eso pero nunca lo hemos apoyado tenemos que cambiar esa cultura nos dicen de carrera porque no vamos a la iglesia para su trabajo pero quieren después los beneficios de la carrera señores hemos llegado siento dolores ese es otro tema en 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 es el dolor que tiene fíjate fíjate no tengo dolor porque mantengo mi postura perdón el problema es que no dejan hablar lo que pasa es que respetando su opinión yo respeto también la mía exacto y la mantengo o sea hablamos yo hablé específicamente de un pastor exacto nosotros y un pastor como tú le llamas vigente un pastor vigente en ejercicio en ejercicio yo hablé de un pastor en ejercicio no se mete en problemas siga haciendo labores sociales porque la voz de los pastores se escucha mira voy a hacer un llamado ya que tú tocaste ese tema voy a tratar de contactar al pastor Carlos Peña ajá el pastor Carlos Peña y a Digo Astacio a ver si en algún momento alguno de ellos puede venir aquí formar parte del panel claro que sí el pastor Carlos Peña yo lo conozco y a Digo Astacio lo conozco también no es tu hermano vamos a hacer un llamado si el pastor Carlos Peña nos está escuchando y el pastor Digo Astacio según yo tenga dentro de su agenda es tu hermano alguien dijo yo te amo y quiero mucho le tengo alto incluso fue uno de mis precursores en el área política sí me dicen que es tu papá es al medio que quiere poner así no 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 así no entonces queremos por favor por favor y vengan aquí gracias por estar con nosotros en este programa Excelencia Cristiana Juvenil recuerda que eso no te va a tomar más de un minuto darle a la campanita y darle me gusta a este video compartirlo para que alguien pueda enterarse de todas las cosas que están pasando en Excelencia Cristiana Juvenil no te pierdas lo que seguimos trayéndote aquí nos vemos Isidro, bendiciones, brother Bendiciones a Ernest y Jordan Bye Y hasta la próxima, chicos